La forma en que tú presentas tu producto tiene que ser la más linda, tiene que ser la máxima calidad, tiene que ser tu inversión inicial más importante. El público tiene que recibir tu producto como algo que quiera tener, por lo menos para mí eso es obvio. Tú quieres dar algo que sea, no solamente en el caso nuestro orgánico, y esa es una filosofía de lo que queremos dar es buena calidad, pero también a nivel packaging. Y siempre pensaba, François, si yo voy a llegar a la casa de las personas con un producto, yo quiero ser un aporte estético. Si estoy en la mesa de alguien, si alguien va caminando en la calle con mi producto, que sea un aporte estético, porque es lo mínimo. Entonces el tema del packaging fue donde realmente rompimos el chanchito. Hola a todos, ¿cómo están? Por aquí nuevamente François Cusetti, les quiero dar la bienvenida una vez más a mi canal de YouTube. Hoy día mi invitada se llama María Prieto, es la cofundadora de Kombuchacha, una marca de kombucha que partió el año 2018 y que hoy día la convierte en la principal productora de esta bebida probiótica en el país. En esta entrevista nos va a contar cómo partió este proyecto junto con su marido, cómo se les ocurrió la idea y cómo lograron construir esta marca, que posteriormente vendieron un gran porcentaje a cervecería Kunstmann. Espero que disfruten esta entrevista de ser así, ponlo a un me gusta, y también suscríbete al canal que siempre estoy subiendo videos así. Muchas gracias y nos vemos. Hasta la próxima. Nosotros como familia estábamos viviendo en Suiza, en el año 2011, Antonio se había ganado un espacio para hacer, Antonio es mi marido y socio fundador de Kombuchacha, Antonio se había ganado un espacio para hacer un doctorado en la Universidad de la Gente Inteligente, en la ETH, en Suiza. Estábamos allá con nuestras hijas chiquititas y yo por sobre todo en ese momento dedicada a ellas, resulta, François, que eran muy mañosas para comer. Cuando llegó el momento de alimentarlas, era impresionante que prácticamente nada les gustaba, incluso a la mayor no les gustaba el chocolate y vivíamos en Suiza. Entonces, esa es una imagen como de lo dramático. Me puse a investigar sobre alimentación para niños, vi con todo tipo de información y hablé con muchas mamás. Y una mujer de mi edad, que tenía niños chicos también, me dijo, María, hazles Kombucha. Y en ese momento, François, 2011, yo le dije, Kombuqué. Me enseñó a hacerlo, no es demasiado difícil, nosotros en el Instagram de Kombuchacha tenemos una receta que la gente puede replicar en sus casas. Nos gusta mucho incentivar a las personas a hacer sus Kombuchas caseras, porque fue mi historia. Yo partí haciendo Kombucha para mis hijas, con esta receta que me enseñó una amiga. Lo increíble es que, sinceramente, no sé qué resultó de esa primera receta, pero a mis hijas les gustó. Entonces dije, ok, con esto que se supone que tiene tantos beneficios, que Google, Wikipedia, hablan de prácticamente que es el elixir de la vida eterna, voy a poder alimentar a mis hijas. Entonces, continué a hacerla, dominé la burbuja, que es lo que todos los Kombucheros queremos, porque en el fondo con eso tú tienes la bebida burbujeante, saludable. Y todo eso, François seguía siendo simplemente una Kombucha casera y de Suiza nos vinimos a Chile, Antonio se graduó de su doctorado, y nos volvimos con nuestras dos hijas a la Araucanía, a la novena región, con Kombucha casera. En ese momento no era nada más que un brebaje que teníamos en la casa, como quien hace una rica mermelada, un buen pan, o el amigo que hace una pizza increíble. Nosotros éramos los que hacíamos una Kombucha rica. ¿Todos los días hacías Kombucha? ¿Cómo funcionaba esa parte? Muy buena pregunta. La Kombucha tiene un proceso de fermentación, entonces nos hacíamos todos los días y hacía prácticamente yo para mis hijas. Antonio estaba en ese momento indeciso respecto a la Kombucha, y cuando realmente él se involucró, fue un momento súper interesante, sobre todo para ti que eres deportista. Él, al momento de terminar de hacer deporte, volver a la casa, abrió el refrigerador y en vez de sacar una cerveza, sacó una de mis Kombuchas. Se la tomó y después de eso, tipo 9 de la noche, dijo, increíble, no estoy cansado, siento energía. Y es porque la Kombucha, en el fondo, desde el sistema digestivo, te da una sensación de energía que es propia la energía de tu cuerpo cuando está en un buen estado de salud. Entonces dijo, me encantó, yo quiero también involucrarme, ayudarte a desarrollar esta receta y tener más Kombucha en la casa para nosotros y para mí en las tardes después de hacer deporte. Entonces así fue como también empezamos a desarrollar más recetas. Es un proceso muy entretenido hacer Kombucha. Puedes hacerlo con prácticamente cualquier cosa. Internet te va a decir té, negro y tal vez el verde. Pero la verdad es que entre nuestra experiencia y lo que hemos estudiado y leído y los cursos que hemos seguido fuera de Chile, es maravilloso, François, que puedes hacer Kombucha de cualquier cosa. Porque en el fondo todo puede fermentar, puede tener una fermentación natural si es que hay azúcar disponible. Entonces, sin entrar en detalle lo que es Kombucha, nosotros hacíamos para la casa, para consumo de nosotros. Pero una cosa que sí fue interesante desde el principio es que empezamos a hacerla siempre con ingredientes orgánicos. Eso fue un poco tal vez algo distintivo desde el principio, desde que era solo una Kombucha casera. ¿Y por qué hacerlo con ingredientes orgánicos? Me encanta esa pregunta y es porque, por varias razones. Primero Antonio y yo somos de profesión. Los dos trabajamos en temas de medio ambiente profesionalmente desde antes de conocernos y después nos hemos especializado. Y dentro de eso yo soy agricultora biodinámica. Estudié en Inglaterra. Mi título es, curiosamente, holandés. Y llevo muchos años trabajando en temas de medio ambiente y sobre todo trabajando con plantas y trabajando en el agro a pequeña escala, en el proceso también de desarrollar en Santiago, muchos años atrás, las huertas urbanas y también en campos grandes productivos en Europa, en Chile, en Medio Oriente y hasta en África. He tenido la suerte de que la agricultura me llevó a viajar por muchos países. Y cuando vi tantas cosas en los campos, tanto a nivel planta, agua, insecto, aire, etc., y también humano, era muy difícil para mí en el momento de darle una alimentación a mis hijas no incluir la mayor cantidad posible de ingredientes orgánicos. Porque sé mucho de la industria de los alimentos y de la producción. Antonio es ingeniero, también profesional en temas de medio ambiente y lo que él vio como ingeniero en plantas productivas también le influyó a él en decidir ciertas cosas en la vida. Entonces, eso anterior a conocernos. Y como familia, tenemos un balance, François. Nuestras hijas son hoy día adolescentes. En nuestra casa hay un cajón de chanchadas. Tienen permiso, no sé, conozco familias que no comen chicles, mis hijas pueden, etc. Porque creemos en el balance. Pero sobre todo en el momento de dar de comer a otros, para nosotros como familia, siempre era muy importante, François, que la materia prima no tuviera químicos, ni pesticidas, ni fuera genéticamente modificada. Eso porque no podíamos hacer vista gorda a todo lo que ya sabían. Entonces, por ahí fuimos eligiendo. Y esa materia prima además lo que tiene es que tiene propiedades botánicas más altas. Porque una planta que creció defendiéndose sola, sin aliados químicos, es una planta que tiene ella misma todas sus propiedades al máximo. Porque tiene, entre otras cosas, también su sistema inmune al máximo de su potencial y de ahí sus propiedades botánicas son las más altas. Perfecto. Eso es, a grandes rasgos, la razón. Perfecto. Entonces, hacían la kombucha en la casa. Para empezar a hacer kombucha, ¿tuvieron que comprar algún equipamiento en especial? ¿O era literalmente con lo que se ocupa prácticamente en todas las casas de Chile? No, imagínate. En todas las casas de Chile tú puedes hacer kombucha hoy. Entonces, lo que necesitas siempre es tener un envase para que tu kombucha en el fondo fermente. En general, trabajamos en envases de vidrio, la gente que hacemos kombucha casera, tapadito con un paño, a temperatura ambiente, un tecito rico, inoculado con el compendio de levaduras y bacterias, que también se llama, con un nombre muy carismático, SCOBY, que es el acrónimo en inglés de compendio de levaduras y bacterias. A todo esto, todas ellas son compendios de levaduras y bacterias. Lo que pasa es que no es muy marquetero el nombre, entonces al final tú no dices, hola, quiero un compendio de levaduras y bacterias con un poco de hielo, por favor, sino tú dices que era una kombucha, o en el caso nuestro, tú dices que era una kombuchacha. Entonces, lo que tú necesitas es un recipiente tipo un frasco de vidrio con una telita, una olla, obviamente, para hacer tu té, la materia prima que tú elijas con algún dulzor, en el caso nuestro, azúcar de caña orgánica, y necesitas, idealmente, que todo esté súper higienizado para que no tengas contaminación cruzada, porque es un mundo vivo. Entonces, buenas prácticas. Antonio y yo somos muy mateos, entonces ya en la casa trabajábamos muchas veces con guantes, todo súper higienizado, nuestros frascos, nuestras botellas para la fermentación, etc. Entonces, la gracia de la kombucha, François, es que cualquiera lo puede hacer. La kombucha la puede hacer cualquier persona. No necesitas saber nada, ni siquiera ser bueno para la cocina, como es el caso mío. ¿Y cuánto te demoras desde que empiezas con el proceso hasta que ya tienes un resultado que lo puedes consumir? Sí, sobre todo si tú no quieres llegar a grado alcohólico, en algún momento tienes que entrar ya a refrigerar tu producto. La kombucha, dependiendo del volumen, si tú estás trabajando un frasco de un litro, de cinco, de cuatrocientos, etc., obviamente los tiempos pueden variar. Tienes que estar midiendo lo más constantemente posible y definitivamente es a partir del quinto día donde tú dices, ok, ya siento una diferencia. Entonces, es un proceso que no tiene una tabla exacta de días. Además, hay lo que se llama la primera fermentación y la segunda fermentación. Significa también que tú puedes agregar elementos para hacer sabores. Tú puedes tener una base de un té y después agregarle algo para que tenga otro sabor en la segunda fermentación. Es un proceso muy entretenido y en el fondo no es muy distinto al proceso de hacer vino, por ejemplo. Entonces, cada persona en su casa debiera ser meticuloso, anotar, para poder después, si es que le quedó rica la receta, seguir también esa pauta y siempre ser lo más limpio posible. Nosotros en Con Muchacha hoy somos ISO 22000, que es una certificación de calidad porque la medición es parte de nuestra cultura desde que estábamos en la casa y hoy día a nivel empresa es vital para que las personas que nos eligen encuentren siempre el mismo sabor de un producto vivo que estás todo el rato teniendo que dominar para que mantenga sus propiedades saludables estando viva, pero también que sea impecable a nivel proceso. Entonces, eso desde que éramos chiquititos ya era nuestra cultura, desde que era solamente para nuestras hijas y para un par de vecinos. Por lo tanto, cuando lo hacían en la casa de ustedes, ¿ya al quinto día ya lo podían consumir? Depende, entre otras cosas, de la temperatura ambiente, si es verano, si es invierno, si es otoño, depende de la cantidad de azúcar que pusiste. Entonces, dentro de la primera semana ya empieza a haber un cambio, pero puede ser mucho más y puede ser incluso muchas semanas, incluso meses. Ah, perfecto. Y mencionaste que la kombucha puede tener alcohol. Entonces, ¿existen kombuchas sin alcohol y otras que son con alcohol? Por supuesto. La kombucha de las casas puede generar grado alcohólico porque si el proceso no está completamente controlado, en algún momento lo que la fermentación hace es básicamente llegar a tener un grado alcohólico. Existe un mercado para la kombucha alcohólica y para todos nosotros que hacemos kombucha pensando en el consumo general y en las familias, es el desafío constante de que no llegue alcohol. Pero para eso tú tienes que ser, como hemos hablado hoy día, muy meticuloso. Porque, de nuevo, lo que tú no quieres es que se te escapen las situaciones y que llegue a grado alcohólico sería que se te escapó. Entonces, nosotros nos basamos mucho en el cuidado, en el control, en nuestro equipo que está totalmente capacitado para llevar este control y en las auditorías a las que nosotros también nos disponemos para que nos estén apoyando desde afuera los organismos certificadores para que nosotros podamos lograr todo lo que queremos a nivel calidad. Y cuando uno hace una kombucha, ¿el trabajo principalmente está en el primer día o todos los días hay que estar encima del proceso? Es una buena pregunta. Nosotros con Antonio también enseñamos a hacer kombucha. Entonces, cuando nosotros enseñamos a hacer kombucha a las personas que quieren hacer en sus casas, nosotros siempre decimos que lo más importante es que no pase el tercer día que tú controles la situación, que tú revises cómo está. Somos ansiosos los seres humanos y probablemente el que está haciendo kombucha, sobre todo por primera vez, el primer día ya quiera ver si pasó algo. Lo más probable es que el primer día no sienta una diferencia. A medida que tú vas aprendiendo también de fermentación y de fermentado, vas sintiendo diferencia y vas viendo cuando algo salió mal con mucha rapidez porque ya los olores te avisan. Entonces, es constantemente desafiante, entretenido y de todas maneras, si lo haces en la casa, si haces kombucha casera, es importante que seas ordenado, que controles y que no seas ansioso, si es posible, porque es un proceso natural. Va a tener su vida, sus etapas también. Va a depender de muchas cosas. Y por ejemplo, en términos generales, ¿cómo es el primer día de la elaboración de una kombucha? Un tecito rico. Es el primer día. Tú siempre, y a todos nos gusta, y a ti y a mí nos gusta el café, a todos nos gusta el té de alguna manera, el café de alguna manera. Están los que les gusta el té muy dulce o con leche. Están los que les gustan las infusiones de hierba. Lo más importante es que te guste a ti el primer brebaje que tú estás haciendo. Y que si tienes la posibilidad de jugar con plantas que tengas a la mano, que lo hagas. Nosotros hicimos una kombucha de rosa. Exquisita. Tenemos más de 200 recetas desarrolladas. Y el tema, que todavía ni siquiera hemos hablado de por qué se llama kombuchacha, pero volviendo al punto en que somos una kombucha certificada orgánica y que es parte de nuestra filosofía de familia y de vida, dentro de todo siempre buscando el balance, pero buscando también que lo que nosotros damos sea lo mejor posible. Por eso también elegimos orgánico. El tema de que seamos certificados orgánicos, además de certificados sin gluten, veganos, kosher y halal, y además ISO 22.000, todas esas certificaciones nos apoyan en muchos sentidos, pero también nos restringen, François. Y este punto es interesante. Nos restringen porque nosotros como kombuchacha tenemos ganas de hacer la kombucha con pilares, el 100% justa, viva y natural. Esos son los pilares de kombuchacha. Porque tenemos una visión. La visión es un mundo más afortunado. Y para poder nosotros sostener de una forma clara, fácil de comunicar, fácil para el supermercado que nos compra, de entender con un solo papel qué somos, elegimos todas estas certificaciones. Pero nos restringen porque no todos los proveedores cumplen con estos requisitos para que nosotros podamos trabajar con sus materias primas. Y tenemos muchos requisitos. No solamente los que nos imponen la certificación, sino también los que queremos sostener nosotros como Antonio y María, como kombuchacha, que tienen que ver con estos pilares. Que el producto siempre sea vivo, que siempre sea natural y que sea justo. Ahora, 100% es la visión. Nosotros como kombuchacha queremos llegar al 100% en todo. Y 100% justa, François, tiene que ver con el cuidado de las personas. Desde el campo, pasando por todo el proceso productivo, hasta el consumidor final. Un trato justo y la seguridad de las personas. Y eso tiene que ver con lo que hablábamos al principio, con nuestra historia de vida y las cosas difíciles que vimos en los campos, en la industria. Donde los seres humanos no siempre estaban cuidados. No siempre estaban seguros. El trato no siempre era justo. Entonces, al entrar nosotros a la industria de los alimentos, dijimos, kombuchacha tiene que llevar la bandera y la visión de llegar a ser 100% justa. Eso significa que cuando nosotros trabajamos con proveedores, cuando hacemos la selección, los proveedores tienen que estar dispuestos a unirse al código de conducta de kombuchacha. Ese código fue diseñado con apoyo de expertos y en el fondo es un trato de buena comunicación y de la disposición a ser visitados sin previo aviso, por si acaso hay algo que necesitemos ver, verificar en cualquier momento, estar presente muchas veces en cosecha, en cualquier momento donde nosotros tengamos, queramos también estar en contacto con la plantación, no solamente con las personas. Y eso hace que se restrinja la posibilidad de llegar y sacar un sabor. Por ejemplo, jengibre, nos demoramos casi un año y medio en encontrar al proveedor. Y en resumen, todos nuestros proveedores hoy, por lo mismo, para poder tener el contacto, están en Latinoamérica y la gran mayoría están en Chile. Y eso es una suerte muy grande. ¿Cuándo se les ocurrió que esto se podía transformar en un emprendimiento? Esa pregunta, yo creo que es la pregunta del millón. Es la pregunta del millón para con muchacha y es la pregunta del millón para todos los emprendedores que te siguen y que están escuchando. ¿En qué momento algo que es propio desde tu familia se transforma en una idea de negocio? Fueron una serie de casualidades. Eso es la primera respuesta. Y las casualidades que existen siempre en la vida, si tú no pones atención simplemente pasan y ni siquiera te diste cuenta que fueron una serie de casualidades. En el caso de con muchacha empezamos a poner atención. Primera, casualidad. La gente alrededor nuestro, los más cercanos, la amiga que venía a almorzar, el vecino, los dueños de una cafetería chiquitita en nuestra zona, a Mancay Café en la zona de Huife, empezaron a decirnos María Antonio que rica les queda la kombucha porque no nos venden una botellita. Primera casualidad. La encuentran rica. Sorpresa para alguien que no es muy buena cocinando. Entonces a partir de ahí empezar entonces a hablar de que tú haces kombucha y más gente te dice tráeme otra botellita para mi café. Y dentro de las vueltas de la vida nosotros por pertenecer también al mundo de los alimentos yo como agricultora en particular tengo relación con el mundo de los alimentos conocimos al grupo que estaba armando las tiendas Fork. ¿Te suena Fork? Por supuesto. Entonces estaban haciendo Fork y ellos estaban buscando kombucha. Entonces nos reunimos con el equipo probaron nuestra kombucha casera y dijeron que era la más rica que habían probado. Nosotros todavía en botella de la casa con etiqueta prácticamente de masking tape cualquier cosa dijeron que era rica nuestra kombucha y dijimos esto ya ellos van a sacar 14 tiendas en el futuro creo que hoy día tienen más nosotros ya estamos con este éxito local en el sur ¿qué pasa si realmente entramos a Santiago y entramos al mundo de los bevestibles participando como un producto que tenga valores de familia pero que realmente sea un producto que pueda llegar a las casas de mucha gente? Pero cuando dijiste anteriormente ya era un éxito en el sur ¿ya lo vendían en el sur? Lo vendíamos a Luca a la botella al amigo y a la amiga y a la cafetería entonces ese pequeño éxito en un círculo como de 20 personas ya para mí en particular era como que éramos el McDonald's la producción en la casa 60 litros a la semana pasamos de 5 a 60 y nunca había visto tanta kombucha en mi vida y simplemente así en el sur la sensación era de un éxito pero anecdótico no estábamos para nada pensando en ese momento por allá por el 2017 en hacer una empresa de kombucha a pesar de que además Fransuayo tenía nombre esa parte te la quiero contar dale a ver cuéntame cómo nace el nombre y en qué minuto también es una buena historia cuando volvimos a Chile de Suiza con estos títulos que ni siquiera se pueden pronunciar que en el fondo en la novena región y sobre todo fuera de temporada turística cuando se apaga el sur no servían absolutamente de nada entonces nuestras familias decían pero qué están haciendo con dos niñas chicas en la novena sin trabajo y nosotros muy idealistas pensando acá podemos hacer porque está todo por hacer y en qué ámbito en el ámbito en particular laboral porque las zonas sureñas lindas como la novena en el fondo Pucón Villarrica Caburga viven del turismo porque son preciosas y viven del turismo muy muy puntualmente en el verano un poquito en el invierno y por ahí por el 18 de septiembre de repente Semana Santa entonces son momentos muy concentrados de mucha gente y mucho trabajo etcétera y nosotros queríamos participar de la economía de la zona dando un trabajo que no fuera estival que tuviera además valores que tuviera impacto social que tuviera impacto ambiental y que fuera trabajo para otros y para nosotros 12 meses al año bueno obviamente vacaciones entonces cuando nosotros empezamos a pensar qué íbamos a hacer no estábamos pensando juntos tampoco Antonio estaba pensando en temas que tenían que ver con ingeniería y con recursos naturales y la posibilidad de hacer algo con temas de eficiencia energética y yo estaba pensando en hacer algo con agricultura de hecho antes de con muchacha formé un grupo de huerteras locales nos llamamos las viejas verdes y todo esto era lo que queríamos lograr haciendo la con mucha casera por allá por el 2017 sirviéndole a nuestros amigos cuando nos venían a ver una amiga vino a almorzar y cuando le servimos dijo María Antonio esto no es con mucha es con muchacha y nuestras hijas eran chiquititas la amiga muy dinámica y todos se pusieron a bailar y yo me reía decía qué momento más genial con muchacha tiene ritmo tiene son ellas bailan pasó a ser el nombre de nuestra con mucha casera entonces a nivel súper anecdótico familiar así como quien le pone nombre a su auto nosotros teníamos un nombre para nuestra con mucha casera y era con muchacha y como tantas cosas en la vida cuando decidimos hacer una empresa no fue evidente que nuestra con mucha se tenía que llamar con muchacha pensamos una lista enorme de nombres y finalmente dijimos que si se llama con muchacha entonces salimos con ese pero eso es en resumen en la historia del nombre con muchacha buenísimo qué buena anécdota para mí es muy importante como más o menos entender como los tiempos por ejemplo cuánto pasó desde que hiciste tu primera con mucha hasta que ya le empezaste por ejemplo a vender a tus vecinos tus primeras ventas cuánto tiempo pasó desde la primera con mucha hasta tus primeras ventas informales te digo las fechas vamos viendo 2011 fue cuando aprendí a hacer con mucha ya 2016 cuando llegamos a vivir al sur de Chile hacíamos con mucha Antonio ya me estaba ayudando 2017 por ahí fue cuando empezaron estas casualidades a sumarse y ya no era algo que realmente uno dijera no voy a ponerle atención a esto sino que pongamos la atención la gente le está gustando nuestra kombucha y fue en el 2017 que conocimos al equipo de Fork y en el 2017 donde dijimos realmente ok hagamos una empresa hicimos los estudios de mercado además porque como somos Mateo investigamos no íbamos a tirar un piscinazo como familia además de ya estar en la Araucanía consumiendo nuestros ahorros partir a ser una empresa sin tener una idea de qué significaba sobre todo en Estados Unidos como dicen si te vas a tirar a la piscina tantear si es que tiene agua y que tan profundo ¿cierto? pero por ejemplo cuando hiciste estas primeras ventas a los vecinos eso era como lo hacías porque era entretenido lo hacías porque era como un ingreso adicional ¿cuál era como ese objetivo que había? no ingreso adicional absolutamente no muchas veces regalado intercambiado y era muy marginal lo que te generaba no anecdótico total no era el punto nosotros estábamos concentrados en resolver de qué íbamos a vivir y cómo íbamos a lograr tener y dar trabajo en el sur que no sea estacional y que tenga impacto social y ambiental ese lema François que prácticamente fue con el cartelito con que llegamos a la Araucanía que imagínate lo que estaba en el muro de nuestra casa era el enfoque el enfoque era ese tener y dar trabajo en el sur que no fuera estacional y que tuviera impacto social y ambiental pero las kombuchas que salían de nuestra casa las kombuchachas eran una anécdota eran una distracción eran una entretención era como parte de lo que nosotros tomábamos como familia entonces estábamos ya en un ritmo de hacerlo pero jamás en ese momento era evidente entonces esa es parte de la gracia y la pregunta tuya y la pregunta de todos cuando emprenden o cuando les preguntan cuando se transformó la idea en realmente un momento de decir voy voy a hacer un emprendimiento voy a hacer una empresa y en el caso nuestro que se llame con muchacha cuando ustedes entonces llegaron a a la novena a la novena región estaban los dos sin trabajo estábamos los dos sin trabajo exactamente porque su plan era buscar como esta idea de negocio de emprendimiento nosotros teníamos en ese momento una vida muy poco costosa dos niñas chicas que no estaban ni siquiera en kinder y uno se siente más liviano y más ágil cuando tus niños son pequeños y tienes entusiasmo por hacer cosas es más fácil moverse entonces la sensación de riesgo todavía no estaba teníamos un poco de ahorros y la zona tan linda tan abundante de la novena a la araucanía teníamos solamente la sensación positiva de que íbamos a poder aportar y encontrar algo que hacer o sea tú nunca te mueves y tú lo sabes porque has hecho trekking probablemente incluso muy difíciles o esto mismo que estás haciendo con este programa tú nunca piensas me va a ir mal y en momentos que las cosas se ponen difíciles tú dices lo voy a lograr voy a salir adelante es el espíritu emprendedor de todas maneras y con ese espíritu llegamos a la araucanía y me imagino también que la vida en la araucanía es mucho menos costosa también que la vida aquí por ejemplo en Sateau es menos costosa exactamente los arriendo en general y si no tienes trabajo además no te mueves mucho entonces menos benzina etcétera pero por sobre todo la sensación siempre de que algo nos iba a resultar perfecto entonces ahora volvemos a Fork les gustó mucho el resultado las primeras kombuchas que ustedes tenían esto era el año 2017 iban a abrir 15 o 14 locales entonces ahí ustedes se entusenmaron ¿cierto? pero ellos les dijeron por ejemplo ya les queremos comprar pero tienen que tener un packaging tienen que tener la empresa tienen que tener facturas esa fue como la conversación absolutamente o sea ellos necesitaban que nosotros tuviéramos lo mínimo François resolución sanitaria y nosotros nos propusimos tener además un lindo packaging y aquí si es que alguien que está escuchando quiere un consejo para su emprendimiento yo creo absolutamente en que la forma en que tú presentas tu producto tiene que ser la más linda tiene que ser la máxima calidad tiene que ser tu inversión inicial más importante el público tiene que recibir tu producto como algo que quiera tener por lo menos para mí eso es obvio tú quieres dar algo que sea no solamente en el caso nuestro orgánico esa es una filosofía de lo que queremos dar es buena calidad pero también a nivel packaging y siempre pensaba François si yo voy a llegar a la casa de las personas con un producto yo quiero ser un aporte estético si estoy en la mesa de alguien si alguien va caminando en la calle con mi producto que sea un aporte estético porque es lo mínimo entonces el tema del packaging fue donde realmente rompimos el chanchito además de la resolución sanitaria y de tener desde el principio apoyo con un técnico en alimentos para que nos ayudara a tener toda la normativa súper clara entonces ya en la cabaña donde partimos François adentro de la cabaña en el espacio de elaboración nosotros caminábamos con las manos así como doctores con mascarilla con cofia y si nuestras hijas entraban era lo mismo y era una cabaña pero ya la cultura que empezamos a implementar era que íbamos a tener un proceso totalmente limpio y todo eso tenía que ver con el espacio al que queríamos llegar era realmente ser una kombucha que no solamente se vendiera en Fork que en ese momento nos estaba proponiendo el desafío de ponernos serios de peinarnos para el lado de entrar al mercado con ellos sino que también dijimos ok si vamos a jugar en la cancha del convenience si vamos a ir con Fork vamos a ir al supermercado vamos a ir donde está el consumo masivo todavía en Chile ¿por qué? porque si tú quieres ser un aporte si tú quieres ser de impacto tú tienes que estar a la mano de las personas si quieres además ser una solución porque con muchacha es una solución y la pregunta del millón es una solución ¿a qué? una solución a la falta de tiempo François que es en el fondo la razón principal de por qué tenemos temas de salud entonces la solución no es a la salud sino que es a la falta de tiempo para la buena salud para cuidarnos y para eso nosotros con muchachas siempre pensamos en ser grandes nunca íbamos a ser solo locales Pucón y nunca nos íbamos a quedar solo con un cliente en Santiago es parte es parte del camino que hemos recorrido en estos cinco años ¿era como todo o nada? absolutamente todo cuando mencionaste esta cabaña para entender era una cabaña que estaba o sea es parte de la casa donde ustedes vivían que habilitaron como este espacio para producir o era una cabaña que estaba al lado o en otro lugar me encantan tus preguntas eres muy visual tienes que verlo me encanta yo también a todo esto te cuento nosotros llegamos a la novena y obviamente había que arrendar pero no fue lo primero que hicimos lo primero que hicimos fue vivir en una carpa ¿en una carpa? dos meses dos meses en verano me imagino no esta es la parte complicada vivimos hasta la primera semana de abril en una carpa una carpa grande una carpa que compramos a través de de internet en Suiza una carpa como de los años 70 que tenía una cocina adentro etcétera de colores muy atractiva la carpa pero una carpa vieja y sin aislación y tú sabes en el sur ya en marzo tú puedes tener mañanas de cero grados estábamos en la carpa y estábamos con las mañanas de cero grados con dos niñas chicas obviamente que lo lógico en ese momento ya fue ponernos serios como adultos y encontrar una cabaña o una casa algo que arrendar para poder vivir continuando nuestro año pero ya no en la carpa porque hacía mucho frío dentro de la carpa y no solo eso sino que el tema del baño es todo un tema todo resuelto Antonio es lo que yo digo maquiver con un doctorado entonces no hay nada que sea demasiado desafiante y ahí teníamos una carpa que en verdad estaba muy glamping voy a tener que hacer un capítulo y hablar de eso sí te voy a mandar una foto de nuestro inicio en el sur en carpa entonces arrendamos una cabaña y una de las muchas cosas que pasa en el sur por esto mismo de que es una zona de vacaciones es que las cabañas no están aisladas entonces tú te vas a vivir en una cabaña que no está preparada para el invierno y es otro cuento parte de lo que nosotros hicimos fue arreglar esa cabañita una cabaña de 50 metros cuadrados chiquitita familia chica daba lo mismo el tamaño pero así partimos de carpa a arrendar una cabaña que no estaba aislada a aislar la cabaña y vivir tranquilos nosotros cuatro tranquilos digo hoy porque mirando para atrás fue un momento muy especial como familia pero sin trabajo como adultos y con hijos no estábamos tan tranquilos pero todos los días era un tema de acción y conversación papeles lápices teníamos hasta ¿cómo se llaman estas cosas? una pizarra blanca estábamos realmente constantemente pensando en el que vamos a hacer cada uno de sus computadores desarrollando su posibilidad de proyecto entonces no estamos pasivos esperando que se nos cayera una idea del cielo o que alguien nos propusiera un trabajo porque eso no pasa eso no pasa solo en el mundo de Blisipat y no es nuestro espíritu tampoco nosotros somos hacedores entonces en esta misma cabaña fue que fabricaban hicieron habilitaron todo para hacer las kombuchas para fork en las redes sociales de kombuchacha tú puedes ver las fotos de esa primera cabaña esa primera cabaña nosotros la habilitamos para poder entrar a fork tener todo lo que implicaba poder realmente oficializarnos como un alimento y hoy día nosotros estamos en otra cabaña un poquitito más grande y como te puedes imaginar también para poder abastecer al Jumbo al Lider a Unimark etcétera y poder cumplir todos nuestros objetivos no era a largo plazo que nos dio maquiar en la cabaña entonces muy pronto empezamos a crecer empezamos a buscar otros espacios con resolución sanitaria y así fue como llegamos a la planta donde hoy día estamos esta primera cabaña cuál era la capacidad de producción que tenía no me acuerdo exactamente cuando nos fuimos y llegamos a la no de hecho 400 litros fue lo que cerramos en hacer en esa planta en esa cabaña 400 litros de kombucha estábamos logrando hacer en esa cabaña después de cuánto tiempo que partieron en la cabaña el primer año en el primer año perfecto pero entonces cuando tuvieron esta reunión con Ford había una certeza de que ellos les iban a comprar a ustedes o era una apuesta de bueno la autor ¿de qué forma? bueno de palabra pero había mucha confianza absolutamente sí porque si no habría sido muy riesgoso hacer toda esta habilitación en la cabaña porque también tuvieron que comprar maquinarias o o algo muy tecnológico por así decirlo para la fabricación o no tanto no al principio no teníamos el capital para hacerlo aparte que una de las cosas difíciles para todos los emprendedores es que cuando tú comienzas los bancos no te apoyan porque no pueden eres de alto riesgo entonces una mezcla entre los ahorros y amigos y familiares y un montón de riesgos que empiezas a tomar a nivel económico son cómo tú comienzas y cómo inviertes en tu propio proyecto entonces esa fue la historia nuestra y dentro de eso no teníamos capital para tener máquinas todo era absolutamente manual pero la imagen del packaging desde el principio fue el más profesional posible ¿por qué François? porque somos kombucha y la gente todavía dice kombuqué con toda razón porque es un producto que a pesar de que es milenario todavía se conoce poco entonces nosotros necesitábamos llegar con un packaging que la gente dijera a ver qué lindo qué es y cuando empezara a leer dijera oh parece que es una bebida y puede ser que me haga bien y por último linda la botella entonces con esto me quedo por último con la botella entonces el esfuerzo del lindo packaging también es importante porque es tu marketing principal sobre todo cuando estás partiendo y así fue nuestra historia entonces confiamos en que Fork en la palabra exactamente iba a ser nuestro buen cliente y partimos bueno acá estamos viendo unas latas y unas botellas pero me imagino que partieron con botella partimos con botella partieron con botella sí y el pack ahí perdón el diseño era similar al que tienen actualmente o era muy diferente en este momento como tú ves la botella tiene etiqueta y la lata está litografiada o serigrafiada nosotros partimos con una botella que estaba serigrafiada perfecto entonces nosotros con eso también invitábamos desde el principio a las opciones lógicas que es reciclar y también reutilizar se va a mover la cámara un segundo porque necesito sacar el cargador para cargar el iPad que se me está descargando ahí está ni se notó después tú editas la verdad es que no me gusta editar me gusta editar me gusta que las personas sientan que están aquí presentes con nosotros de hecho me gusta pedirle a las personas que por ejemplo que ahora le pongan un me gusta a este video un señal de apoyo entonces la otra pregunta del millón es con cuántas variedades partieron partimos con cuatro ¿cuáles eran? té negro que era en el fondo con la que partimos en la casa con la que tú sueles comenzar cuando buscas la primera receta para hacer kombucha te va a aparecer la receta té negro nosotros partimos con té negro y cuando salimos a mercado a té negro incluso le pusimos el nombre original para que reforzara que efectivamente era la kombucha original de kombuchacha y cuando nosotros conocimos a Fork nosotros ya estábamos haciendo una kombucha de cedrón de puro cedrón que fue uno de los fenómenos que nos ayudó a nosotros empíricamente a entender que puedes hacer kombucha de cualquier cosa y que fue lo que nos atrajo a continuar a desarrollar sabores entonces ya teníamos la de té negro teníamos la de cedrón y yo tenía un sueño de hacer kombuchas de colores que en la góndola estuviera el producto y no solamente todas cafecitas porque eran todas de té negro o con dos colores como tal vez té verde cedrón y té negro quería una de color entonces ahí desarrollamos la de arándano que es muy preferida al público y sobre todo a los niños porque por ser arándano es levemente más dulce es la que yo recomiendo para la gente que no ha probado kombuchacha que parta por la de arándano porque además la kombucha a nivel sabor es baja en dulzor entonces para el público que está acostumbrado a las bebidas de fantasía o a los jugos de fruta puede ser que al principio no sea un gusto que les agrade incluso nosotros decimos es un gusto adquirido lo raro de la historia es que no fue un gusto adquirido para nuestras hijas y para mucha gente es un gusto un amor a primer gusto entonces nosotros ya teníamos té negro original teníamos cedrón teníamos té verde y teníamos arándano en el caso del té verde teníamos además una planta que es el té verde más austral del mundo certificado orgánico y que no se vendía en Chile entonces nosotros logramos convencer a los productores de este té de que nosotros íbamos a ser buenos compradores y hoy día somos su comprador principal de esta planta que además es un fenómeno botánico este té verde nuestro esta camellia sinensis más austral del mundo otra pregunta al millón yo sé que muchas personas están rogando para que te pregunten con respecto al precio yo creo que muchos emprendedores cuando sacan un producto que quieren vender no saben qué precio ponerle a su producto ¿cómo lo hicieron ustedes? primero como emprendedor tú sacas cálculos François no es como que completamente no sepas cuánto te costó hacer el producto y por ende sacas un cálculo de a cuánto lo puedes vender pero el tema complicado es un tema que nos duele a todos sobre todo los que vendemos en convenience tradicional en retail donde nosotros no tenemos la última palabra en el precio de venta en el PVP en el precio que sale al público que además tú no puedes influir sobre ese precio por ley puedes sugerir pero la decisión final es libre esa es una cosa hermosa que sea libre para todos participar de esta manera de la economía pero también muchas veces nos juega en contra porque si el espacio donde tú estás vendiendo erige un margen más grande del que tú habías conversado y sugerido el precio puede que quede muy alto que le juega en contra a tu producto y muchas veces la gente entonces reclama no yo no te compro porque eres muy caro el precio final no lo puse yo tú definitivamente tienes que sacar un cálculo donde ganas y siempre tienes que tratar de sugerir un precio pero el precio final desafortunadamente puede que no sea el precio que tú controlas pero por ejemplo el precio tú lo definiste lo tenías claro antes de tu primera reunión con Fork o fue algo que lo definiste una vez que realizaste tu primera producción oficial para Fork ¿cómo fue ese proceso? es una buena pregunta no es tan lineal son conversaciones y son conversaciones donde todos quieren ganar entonces tú también juegas cediendo y la otra parte también entonces la respuesta es que esto siempre además en las negociaciones de precio con tu comprador tú vas a tener literalmente una relación y va a depender de tu capacidad de negociación y de la disposición de la otra parte pero por sobre todo tú tienes que cubrir tus costos eso es el desde entonces piensa en esto François nosotros trabajamos con materia prima certificada orgánica algunos de nuestros tés tienen premios en el mundo internacional de la liga del té entonces es calidad premium eso significa que nosotros tenemos materia prima que muchas veces es tres veces el valor de la materia convencional sin embargo no podemos muchas veces demostrar esto en el momento de sacar el producto a público porque seríamos un producto de una góndola en la que no queremos estar que sería la góndola premium donde literalmente el precio sería prohibitivo entonces tú lo más importante es que tú también tengas claro cuál es tu objetivo con tu producto y el objetivo de Con Muchacha es llegar a una escala donde realmente nosotros podamos estar a disposición de todas las personas con todas las cualidades de nuestro producto tú tienes puesto un polerón Patagonia Patagonia es una marca con la que nosotros somos aliados desde el principio desde 2018 cuando ya nacimos estábamos estábamos en el sur en locales y estamos en Fork en Santiago y al final del 2018 empezaron las negociaciones con supermercado a ti que te gustan las líneas del tiempo fue más o menos el 2018 realmente el año comercial pero ya el 2018 Con Muchacha tenía relación con Patagonia porque en las conversaciones con los equipos de Patagonia era tan claro que compartíamos visión de impacto social y ambiental como la marca de ropa outdoor que tú tienes puesta entonces nos llevaron y nosotros somos hoy día la kombucha de los eventos de Patagonia con Muchacha es la kombucha de Patagonia Patagonia es una marca grande que produce y vende en mall pero con impacto entonces también lleva la responsabilidad y el discurso a las personas y las involucra con Muchacha siempre ha querido eso nosotros queremos que el público sepa los esfuerzos que hay detrás de esta bebida saludable de esta kombucha viva de con Muchacha queremos que lo sepan por eso estoy aquí contigo también hoy día para que también el público se comprometa con que es lo mínimo que tenemos que dar los que producimos y lo mínimo que tienen que pedir los que eligen consumir en el día a día o sea todos nosotros somos finalmente los que vamos a mover la balanza cada día con nuestras decisiones de dónde invertimos qué compramos no solamente qué ponemos en nuestros cuerpos sino también a qué economía queremos darle fuerza entonces esa es la historia en el fondo de lo que más nos motiva con Muchacha y de por qué quisimos siempre hemos querido siempre ser grandes y con eso cuando tú llegas a un punto donde realmente ya tienes escala empiezas a tener otra relación con tus proveedores también sobre todo los proveedores que más te influyen por ejemplo el mundo del packaging el packaging es caro y mientras más chico eres curiosamente y dolorosamente más caro es todo y mientras tú más creces más entra el tema de las economías de escala y con eso tú puedes llegar a bajar tus precios pero hasta ese momento todo es un esfuerzo gigante y se traduce en el juego de dar y entregar de el productor y el comprador entonces entraron a Fork Fork ¿cómo fue la experiencia por ejemplo los primeros meses ya teniendo el producto en las góndolas de Fork? ¿se empezó a vender por sí solo? ¿cómo pasó eso? mira inmediatamente nos pasamos a pagar el arriendo con la venta de con muchacha en Fork como te puedes imaginar François un producto además todavía muy desconocido el 2018 pero hubo muy buena recepción ¿sí? hubo muy buena recepción y volvemos al punto del packaging porque éramos una botella tan linda somos una botella tan linda somos una lata tan linda que la gente se acercaba a la góndola curiosa de este envase de este producto y además de lo que nosotros queríamos que era ofrecer este arco iris de alguna manera líquido estaba el amarillito más pálido uno un poquito más oscuro un cafecito y estaba también la narándano con su color un poco más rosado entonces era muy curioso ver estas bebidas en botellas de vidrio con una serigrafía linda y una tapa que te demostraba además que era un packaging reutilizable además de reciclable todavía nosotros tenemos la botella reutilizable con esta tapa rosca ¿habían otras marcas de kombucha en este minuto como en en tiendas similares a fork o en supermercados? cuando nosotros partimos había había más kombuchas había mucha gente como nosotros haciendo kombuchas en las casas y había más kombuchas pero no estaba no había ninguna otra en fork y si mal no recuerdo en 2018 no había ninguna en supermercados tampoco entonces tampoco era tan fácil de encontrarse con otras kombuchas y probar etc para nosotros en el caso de fork ellos probaron todas las que habían en Chile y también hicieron una gira por Europa y por Estados Unidos eso es parte de la historia tan impactante para nosotros para Antonio y para mí y por qué decidimos salir a ser kombuchacha profesional con fork porque ellos sabían más del mercado de la kombucha que nosotros y habiendo ellos el CEO de Fork Víctor Eichmann un holandés muy visionario y su equipo que en gran parte eran europeos en ese momento se habían dado las vueltas entendían el producto la industria el porte mercado y ellos mismos nos dijeron a nosotros la suya es muy rica chiquillos vayan háganla profesional es la que nosotros queremos entonces eso fue parte de lo que nos dio confianza pero lo que voy es que ustedes fueron más o menos dentro de los pioneros porque cuando yo los escuché por primera vez que también fue el año 2018 no se hablaba tanto o sea no se conocían realmente marcas de kombucha esa es mi impresión sabía de personas que lo hacían por ejemplo en sus casas de forma muy artesanal pero no era algo fácil de encontrar y hoy día por ejemplo tú vas a restaurantes por lo menos en Santiago y dentro de la carta de varios restaurantes te ofrecen kombucha pero creo que en ese minuto el 2018 era muy difícil encontrar en restaurantes por lo tanto me da la impresión de que 2018 quizás desde el 2016 hasta el 2018 fue hubo como este boom de las kombuchas y antes que eso no se escuchaba mucho no se veía mucho pero a partir de ese año como que ha ido creciendo mucho ¿cómo lo ves tú en que estás metida en la producción? de todas maneras mucho yo lo veo en Pucón y también nosotros al salir a abrir puntos de venta estábamos a veces 45 minutos solamente explicando qué es lo que era hoy día eso ya no pasa todavía tú tienes que estar a veces pero ya 15 minutos porque además tienes referencias tú le dices ¿no has escuchado de la kombucha? mire acá en la tercera hizo una nota ni siquiera de kombuchachas de la categoría y acá nosotros tenemos un Instagram ah miren lo sigue a esta gente y tiene canal de YouTube tenemos canal de YouTube entonces además uno también construye la categoría porque vas difundiendo vas tomando espacio la prensa se interesa tú te interesas y así de a poco vas ampliando y la gente que todavía decía con buqué después de escuchar este programa dice ah perfecto ya entendí la puedo hacer yo etcétera eso es lo interesante también de lo que pasa con el tiempo que es muy favorable pero quiero decir una cosa que es muy importante para nosotros en kombuchacha y es que la categoría kombucha no es nuestra competencia al contrario mientras más crece la categoría mejor es para nosotros como kombuchacha y para todas las personas que están haciendo kombucha ya sea profesional o en sus casas para su familia porque mientras más se sabe también más interés hay del público por probarla entonces tu categoría si todos la vamos moviendo y empujando crece y favorece a todos y es un producto que hace bien entonces el hecho de que crezca una categoría que hace bien es solo positivo entonces otra de las preguntas del millón que tú puedes querer hacerme François es ¿quién es nuestra competencia? ¿verdad? yo te pregunto de vuelta a ti ¿quién crees tú que es nuestra competencia? no o sea yo tú dices como marca kombucha o como producto si es que la categoría no es la competencia entonces yo te ayudo yo creo que esto compite directamente con el con todo o sea con las bebidas con una coca cola por ejemplo compite con una cerveza a pesar de que es sin alcohol porque para mí cuando tomo una kombucha lo encuentro tan rico como una cerveza pero mejor en el sentido que no tiene alcohol no tiene no me da dolor de cabeza después pero tiene ese efecto como refrescante esa efervescencia también que lo hace entretenido de tomar a diferencia de tomar un jugo por ejemplo o una bebida clasificada pero que también pues te puede doler la guata qué sé yo en ese sentido yo lo veo como es muy amplio como como que es muy versátil es muy versátil lo dijiste súper bien yo dije te ayudo pero no necesitas ayuda tú lo dijiste lo estuve preparando una semana este discurso la kombuchacha quiere ser una alternativa a las bebidas de fantasía a los jugos que no sean naturales a las energéticas a la cerveza sin alcohol y nosotros podemos serlo porque como tú dijiste jugamos en una cancha muy versátil de consumo entonces un momento que realmente es absurdo pero realmente fue de eureka fue cuando nosotros ya existíamos como kombuchacha y nosotros solamente la tomábamos directo al vaso o de la botella y un amigo Miguel Maldito Barman que es barman nos dijo chiquillo pónganle hielo pero cómo le vas a poner hielo Miguel pero si es una bebida María entonces de ahí empezó la vuelta del concepto de que al ser burbujeante podía uno como consumidor aprovecharla como una bebida natural y con Miguel desarrollamos el comienzo de un proyecto que ha sido súper entretenido que se llama el Chachabar el Chachabar es solamente virtual y en el fondo son recetas recetas que nosotros hemos probado y desarrollado para el público muchas veces con el público y recetas que nos llegan entre una de las que nos llegó del público que me encanta y es genial y además queda muy rica es la pilucha pisco con bucha entonces imagínate la nueva piscola puede que sea con con muchacha entonces la capacidad de las personas de ser creativas es algo que me fascina y que ha sido muy favorable en el concepto de para quién es cuándo me la tomo entonces también nosotros nos comunicamos mucho con el público con la gente que nos ha apoyado que nosotros llamamos los amigos de la marca desde el principio gente incluso célebre como la Anita Tiyú o la Virginia de María personas que llegaron a nosotros como tú por ser consumidores y que dijeron díganme dónde me necesitan y yo los ayudo entonces ha sido un viaje también donde hemos recibido mucho apoyo mucho compromiso y muchas veces solamente a cambio de una bandeja de con muchacha a tu casa ya que rico me encanta soy adicto a estas alturas entonces qué felicidad más grande que me llegue pero justamente lo que tú decías reemplaza las bebidas de fantasía esa es la idea incluso con todo lo que nos gusta al agua porque puede que nos pase que tener que tomarnos los ocho vasos de agua al día o mantenernos hidratados como concepto nos cueste porque somos friolentos porque el agua y la llave no nos gusta porque se nos olvida etcétera busques las formas en que le vas a dar ese líquido a tu cuerpo y con muchacha puede ser una de esas formas también de lo más básico de hidratarte ¿recuerdas algún chascarro que hayan tenido por ejemplo en un proceso de elaboración de kombucha? no en elaboración no pero sí cuando dijiste chascarro una de las cosas más complicadas es cuando tú estás emprendiendo muchas veces no puedes salir a buscar el capital humano que tú necesitas no puedes pagar un headhunter por ejemplo entonces uno de los chascarros de los emprendimientos muchas veces es contratar a personas que no son necesariamente la persona para tu proyecto la persona que realmente entra a ser equipo y ese chascarro es un chascarro humano es muy difícil en una entrevista decir que no es tener claridad absoluta de que esa persona no es para tu empresa sobre todo si estás con necesidades y esa persona habla un idioma de alguno de los rubros que tú todavía no manejas y por ende parece más experto que tú entonces es algo que es doloroso y que vas a pasar como emprendedor es que vas a tener mucho subidas y bajadas al armar equipo pero ¿qué es lo que lo hace más fácil? es tener claro qué tipo de equipo qué tipo de empresa quieres hacer y de alguna manera se va filtrando solo nosotros en Con Muchacha antes de tener un equipo de marketing contratamos una persona para recursos humanos gestión de personas para poder velar por el 100% justo a François no siendo profesionales nosotros en el tema social contratamos una persona y ella nos ayudó a crear el libro interno de protocolo de la marca a nivel relaciones y ella siempre decía siempre dice que Con Muchacha tiene una cultura y hoy día para nosotros se ha hecho cada vez más fácil saber si alguien que va a entrar al equipo en un puesto que necesitamos esa persona tiene o no tiene la cultura Con Muchacha pero definitivamente ha sido de los chascarros de nuestra historia ¿Y algún hito que posterior a Fork que me imagino que Fork obviamente fue uno de los primeros grandes hitos que los obligó de alguna manera a formalizarse a darle una a buscar este concepto de marca ¿Qué hito posterior a Fork dirías tú que ha sido clave y no quiero llegar todavía a Kunzman porque yo sé que Kunzman también es otro hito muy importante pero alguno que sea intermedio Un hito muy importante es la lata Cuando nosotros pasamos de hacer Con Muchacha en botella a también ofrecer el envase en lata estábamos desafiando un montón de cosas François muchas y te voy a nombrar un par Primero que todavía hay una percepción del envase lata Yo personalmente crecí escuchando que la lata no era buena para las personas y esa percepción continuó en el tiempo mucho rato y todavía para nosotros cuando salimos con la lata había un poco de fricción del envase que el vidrio es el mejor y la lata no es tan buena Nosotros trabajamos con una lata que es de un proveedor brasilero que tiene obviamente filial en Chile porque nosotros trabajamos también muy conscientes de la huella de carbono por eso digo obviamente que se llama Boll Boll hace las latas para Pepsi Coca-Cola Heineken Brahma etcétera son probablemente la empresa de latas más grande del mundo y a nivel innovación son punta de lanza al punto en que ellos Boll le venden muchas veces las patentes de los desarrollos tecnológicos a Estados Unidos entonces realmente es un privilegio a nivel calidad de materia prima perdón la materia prima es el aluminio de cómo trabajan con el aluminio para desarrollar esta lata que sea inocua para el consumo humano entonces es una lata que prácticamente por dentro es como tomar de vidrio o tomar de la lata de con muchacha lo mismo a nivel como el producto está adentro eso para nosotros es un privilegio y además nosotros queríamos ofrecer un packaging más pequeño François y sobre todo lo que hemos hablado hoy día también para los deportistas como tú como el caso de nuestra familia también la cultura que queremos promover queríamos un packaging que la gente pudiera llevar en sus mochilas que fuera liviano y que al terminar el trekking simplemente la aplastara entonces la lata siempre fue parte de nuestra visión pero tener un producto vivo adentro de una lata es un desafío ¿por qué? porque los productos que se consumen en lata en general están pasteurizados eso significa que hay un muy mal comportamiento y las personas pueden dejar la lata de Coca-Cola en el auto cerrada y volver en la tarde y el auto estuvo a más de 20 grados y la lata está sin ningún problema entonces para nosotros el desafío era que estábamos trabajando un producto vivo y que el comportamiento de las personas podía que no fuera idóneo con el producto entonces después de mucha investigación más de un año desarrollamos la receta sin azúcar que es en el fondo dejar que la fermentación sea hasta que esté consumida por completo el azúcar y después endulzar en el caso nuestro con elementos certificados orgánicos como son stevia de planta pura y un endulzante natural el más recomendado por las organizaciones de salud de Suiza que son muy estrictas y dentro de toda la investigación que nosotros hicimos con un equipo que nos asesora hasta el día de hoy de microbióloga bioquímica y nutricionista un elemento que se llama eritritol que tiene muy mal nombre a nivel marketing pero que básicamente es un endulzante de fruta con un sabor parecido al azúcar entonces esta combinación para poder endulzar una kombucha donde se consume todo el azúcar no es palatable esta combinación de stevia 100% planta con eritritol que es un endulzante no calórico de la fruta fue como llegamos a la receta de la kombucha chanelata que además responde a una cultura que es grande que es la cultura de cero azúcar es una cultura por varias razones importantes en el mundo hoy por temas de salud por temas de deporte por temas de engordar etc nuestra kombucha siempre ha sido baja en calorías como tú puedes ver no tenemos sello pero el desafío fue no pasteurizar nuestra kombucha manteniendo la viva al punto en que tú puedes hacer una kombucha a partir de una kombucha chanelata entonces ese hito de la lata fue un momento muy importante de alto esfuerzo para nosotros como kombuchacha como Antonio María ¿y algún hito relacionado con las ventas? por ejemplo partieron en Fork ¿pasó algo en Fork o encontraron otro cliente importante que hizo que la curva de ventas de ustedes aumentara considerablemente? el retail el canal moderno el supermercado son hitos muy importantes a medida que fuimos entrando a cada uno nuestra curva fue creciendo ¿todo eso pasó en este primer año? no nosotros entramos oficialmente a Sencosud a Jumbo a Santa Isabel el 2019 y a partir de ahí ya empezaron las conversaciones con Walmart con Lider y con SMU y hoy día también estamos en Totus ¿y en qué momento dirías tú que ya ustedes como emprendedores empezaron a sentirse más holgados y no tan apretados con todo lo que implica iniciar un emprendimiento de este estilo? sí nosotros estamos en constante crecimiento así es que significa que estamos en constante reinversión y para eso salir al primer aumento de capital donde conocimos a la familia Kunzman fue un hito muy importante conocerlos a ellos y que pasaron a ser socios nuestros pero que tenía que ver con la necesidad de capital también para poder seguir creciendo ahora todo el mundo todos los emprendedores slash startup que estamos en crecimiento necesitamos capital pero necesitamos además lo que se llama smart money que no solamente sea alguien que te pone sino que ojalá sea de la industria te colabore haya pasado por problemas similares te cuente cómo lo resolvió y eso han sido los Kunzman para nosotros claro te pueden aportar con mucho know-how contactos de la industria que se yo pero por ejemplo temas prácticos después de cuánto tiempo ya se pudieron pagar un sueldo ustedes nosotros fuimos las últimas personas en ser contratadas de con muchacha cuando ya armamos el primer equipo el equipo base de con muchacha fuimos los últimos en contratarnos hasta ese momento estábamos nosotros viviendo nuestros ahorros y por ningún motivo pidiéndole a la empresa que resolviera nuestra situación económica yo no sé si todo el mundo lo hace así no sé si lo haría de nuevo lo recomiendo no fue como decidimos hacerlo en ese momento tal vez demasiado de alguna manera románticos en que queríamos que todos estuvieran bien al punto en que nosotros nunca hemos tenido sueldo mínimo en con muchacha entonces además siempre fueron sueldos dignos y desde muy temprano nos acompañamos con la Universidad de Chile en estudios de mercado a nivel sueldo también para estar siempre en el concepto del 100% justo a nivel interno en con muchacha entonces después de cuánto tiempo fue que lograron esa figura no es una pregunta que no te puedo contestar tan directamente porque siguen los desafíos entonces nosotros fuimos los últimos en contratarnos significa que también fuimos los últimos en recibir un sueldo nosotros de parte de con muchacha y hasta el día de hoy somos los primeros en poner nosotros de alguna manera créditos de consumo hipotecar la casa lo que sea necesario para con muchacha ese es el compromiso y la razón por la que tampoco hay 800 mil millones o billones de emprendedores François porque tú tomas muchos riesgos y no todo el mundo está dispuesto a tomarlo con toda razón es un poco de locos a veces y más encima cuando lo haces en pareja y en familia entonces cuando pones todos los huevos en una canasta y dices todo el rato voy de nuevo todo todo adentro de este proyecto es de alguna manera a veces digo debe ser como se siente Ramón Navarro cuando andar en surf en esas olas gigantes porque tienes que confiar que todo va a estar bien y tienes que estar dispuesto a darlo todo ¿Y han tenido algún momento en el cual como dicen seguimos o no seguimos con este proyecto? Nunca absolutamente no nosotros sabemos a lo que queremos llegar estamos llegando paso a paso la visión es 100% 100% viva justa y natural eso significa que nos queda siempre camino por recorrer ¿Cuáles son los próximos desafíos que se vienen? ¿A qué te refieres con desafíos? ¿O planes por así decirlo? ¿Cuáles son como las próximas grandes metas que tienen? Nuestra gran gran meta es que no importa si sabes lo que es la kombucha que sepas que esta es una bebida que te hace bien es una bebida natural que tiene compromisos que asumió ser parte de la industria pero quiere hacerlo ojalá influyendo en la industria no somos los únicos son por suerte muchas marcas y una tendencia internacional de que las marcas tienen que tomar responsabilidades en relación al planeta y las personas sin dejar de lado la posibilidad de la prosperidad en el fondo este triángulo ¿no? Personas planeta y prosperidad tú puedes vivir de lo que haces puedes dar trabajo como es el caso de con muchachas hoy día somos 30 personas estamos logrando lo que dijimos que íbamos a hacer en el sur tener nosotros trabajo y dar trabajo 25 de las 30 personas están en el sur además estamos dando trabajo que no está relacionado al turismo entonces dentro de todo lo que nosotros queremos lograr el objetivo más importante es realmente estar en la mesa de todas las personas que cuando tú llegues como tú bien dijiste a un restaurante y te ofrezcan cosas para tomar tú mismo ya tengas la cultura de preguntar si tienen con muchacha y cuando vayas a la casa de un amigo tú también tengas la cultura de llevarle con muchacha porque si el amigo tiene gin o pisco o whisky es mejor para tu cuerpo y del de tu amigo que la mezclen con con muchacha en vez de que la mezclen con una energética o una bebida de fantasía o un jugo que no sea natural porque va a ser mejor para tu cuerpo recibir vida que es básicamente lo que es la con muchacha es una bebida viva ¿qué dirías tú que ha sido lo más difícil en este proceso? lo más difícil en este proceso ha sido algo con lo que me enfrenté este año que fue sentir que no supimos darnos espacios de descanso no supimos parar en momentos donde era necesario parar para nosotros como individuos como pareja como familia es muy difícil porque la máquina de tu emprendimiento de tu startup te pilla constantemente o sea en el campo es lo mismo como agricultora no hay nunca un día tranquilo o se te echa a perder el tractor o se te arrancaron las vacas o vino una helada en el emprendimiento es prácticamente también un mundo lleno de constantes oportunidades o desafíos ¿y les pasó la cuenta de alguna manera? nos pasó la cuenta sí, por supuesto imagínate fueron casi cuatro años y medio sin vacaciones eso te iba a preguntar sin vacaciones nada ni siquiera una escapada a alguna parte y vivimos en una de las zonas más lindas de Chile donde todavía nos quedan las termas los trekking todo por reconocer entonces hemos ido picoteando muy de a poquitito nosotros vivimos en el campo vivimos en el campo significa que tenemos dentro de nuestro ambiente un lugar que nos da mucho dormimos en un lugar con silencio donde vemos la estrella en la noche tenemos huertas comemos los huevos de nuestras propias gallinas tenemos un río para bañarnos tenemos una calidad de vida muy alta y sin ese ambiente yo no sé si nosotros hubiéramos aguantado cuatro años y medio sin vacaciones claro pero en el fondo por suerte exactamente entonces esa es la razón por la que nosotros lo hemos ido logrando también en el balance y también piensa François Antonio y yo somos pareja y cada día que pasa estamos mejor que nunca como pareja y eso también es porque el ambiente en el que se está desarrollando nuestro proyecto es muy positivo para nosotros como seres humanos y además porque nos encanta lo que hacemos bueno eso te voy a preguntar justamente ahora ¿qué es lo más complicado de emprender en pareja? esa pregunta me la hacen mucho y te la voy a contestar y también te voy a soplar otra que me hacen mucho ¿cómo es emprender siendo mujer? así que después te contesto eso pero en pareja lo más difícil que no es muy distinto al tema de las vacaciones es poner límite entonces como siempre tienes algo de qué hablar con tu compañero que es además tu socio en el tema del trabajo lo llevas a la casa obviamente y muchas veces los mejores horarios para trabajar en tema del proyecto son cuando los niños se duermen en la noche etcétera entonces el trabajo está en tu casa y eso no es ideal tienes que en algún momento saber ponerle límite nosotros recién aprendimos a poner ese límite este año 20-24 y como tú sabes nacimos en el 2018 eso significa que nuestras hijas escucharon un montón de cosas sobre retail negociaciones son probablemente ya tienen un pequeño MBA por osmosis pero también escucharon un montón de situaciones de estrés que no son necesarias para ellas ni para la familia ni para la pareja entonces a todos los que están emprendiendo en familia en pareja la recomendación es poner límites que son súper básicos como por ejemplo los horarios de trabajo y conversación y quiénes están o no están presentes en esa conversación y también saber decir si no es una reunión formal sobre un tema puntual entonces decir este no es el momento para hablarlo y saber que estás en una relación segura positiva donde se puede decir este no es el momento para hablarlo que por suerte es la nuestra con Antonio entonces hemos aprendido que nos hace bien poner esos límites y le hace bien a la empresa y a la familia y todo eso pero fue un aprendizaje y ahora con respecto a emprender siendo mujer primero no creo que a un hombre le pregunten cómo es emprender siendo hombre entonces eso ya te dice bastante bastante de que todavía hay una cultura de que tenemos diferencias y a mí personalmente me parece justo tenemos diferencias yo soy mujer mamá soy diferente a un hombre que además no tuvo un aguagüita en su vientre tenemos diferencias que son concretas biológicas pero también tenemos mucho que es complementario y para mí es muy importante como mujer que en todo momento donde yo estoy siendo hombres con los que trabajo o mujeres todos tengamos una voz que aportar eso independiente del género pero además cuando hay diferencias de género entender que por sobre todo estás en una posible relación de complemento entonces para mí es una oportunidad ser en general en general François una de las únicas mujeres en la mesa sobre todo mientras más me muevo en espacios de jefaturas o gerencia o directorios somos muy pocas mujeres y la verdad es que no me había dado cuenta porque muy en lo personal mío María como además estudié agricultura en Inglaterra a nosotros nunca nos preguntaban si podíamos o no levantar algo pesado como mujeres de la carrera o si podíamos o no manejar un tractor o cambiar aceite a un tractor por ser mujeres entonces tengo también muchos años donde no tuve un trato distinto y de alguna manera aprendí a mirarme a mí misma de una manera más neutra en ese sentido teniendo súper claro que soy mujer en muchos sentidos que soy mujer que es distinto a ser hombre pero también muy en lo personal yo como María mi camino he hecho tantas cosas en mi vida donde ni siquiera pensé si era alta baja linda fea mujer hombre quería hacerlo incluso cuando no tenía las habilidades para hacerlo como lo que te contaba hoy día cuando nos reunimos empecé a hablar en público muy joven muy niña tenía 12 años y era absurdamente tímida me ponía colorada como un tomate o sea no tenía las habilidades naturales para pararme frente a todo mi colegio hablar de temas de medio ambiente pero era lo que quería hacer entonces un poco esa es mi historia personal en relación a ser una emprendedora mujer no es lo que he pensado que soy o tampoco he medido si eso me resta o me suma pero sí hoy día mientras más me muevo con conciencia en que soy muchas veces la única mujer sé que soy potencialmente un aporte y además mientras más me muevo en jefaturas gerencias directorios más me encuentro con hombres muy respetuosos entonces también me muevo en espacios donde tengo mucho que aprender por el buen trato de seres humanos que están en lugares a los que llegaron con esfuerzo muchas veces con emprendedores mayores como Armin donde tú también te encuentras con mucho aprendizaje a nivel calidad humana independiente que sean hombres o mujeres y eso es un lujo pero además como soy mujer hoy día me invitan mucho a hablar a mujeres y eso me encanta y en particular me encanta hablar en un espacio que se llama fundadoras porque son eventos gigantes donde tú ves lo mejor de las mujeres entonces además ves mujeres que están dándolo todo como lo he dado yo también y nos queremos ayudar nos entendemos nos apoyamos y eso se está dando con mucha fuerza hoy en el mundo de que hay más mujeres buscando otras mujeres para colaborar y hacer cosas que tengan impacto también a nivel particular y distintivo de género cuál sería o qué consejo te gustaría darle a los emprendedores o emprendedoras juntemos juntemos los en el mismo paquete pero sabes que primero que le recomendarías a los emprendedores en general y después a las emprendedoras porque creo que se pueden recomendar cosas diferentes también a los emprendedores en general y a las emprendedoras también al que está emprendiendo da lo mismo la etapa en la que esté el primer consejo es lo que tú acabas de hacer no mires el reloj no puedes mirar el reloj a qué me refiero es una metáfora por supuesto tú no puedes estar pensando esto lo voy a hacer por tanto tiempo o cuánto falta para que me llegue el sueldo o yo pase de no sé subgerente a gerente porque además los emprendedores podemos ponernos cualquier título en cualquier momento entonces hay un nivel de flexibilidad que es muy atractivo de emprender pero tú no puedes estar mirando a cuándo tú tienes que estar dispuesto a todo es súper dramático el concepto pero tú tienes que estar dispuesto a todo porque tú no sabes lo que tu proyecto te va a pedir y te va a pedir todo el rato y te va a pedir que tú des mucho más allá de lo que pensaste al principio que ibas a dar pero la única forma de poder lograr el día a día François y este es un tal vez un consejo a emprendedores a emprendedoras a emprendimientos o startups o empresas tú tienes que tener clara tu visión te tiene que motivar algo que por supuesto se traduzca en que vas a vivir cómodo que vas a poder pagar el colegio de tus hijos si quieres que vayan a un colegio particular o lo que sea que a ti te acomode obviamente tienes que estar bien en la base en lo económico pero tienes que estar motivado por algo más grande porque si no se te acaba la energía y eso es la visión y la visión tiene que estar tan clara como ojalá el modelo de negocio desde los primeros días de que tu idea se empieza a concretar y no importa François si tu visión es abstracta es absurdamente ambiciosa porque tu tienes que tener ese objetivo y ese camino se va a ir armando pero el objetivo tiene que estar ahí llamándote eso le digo yo también a mis hijas busca con curiosidad desarrollarte en dirección a lo que te atrae lo que te gusta te gusta el baile te gusta la danza investiga averigua camina con curiosidad en esa dirección porque eso que te está llamando y que tu sales al encuentro que en el fondo es lo que estamos hablando hoy día en relación al emprendimiento la visión es también lo que te está buscando a ti entonces en el caso de con muchacha nuestra visión de impacto social ambiental ha sido siempre lo que nos motiva y nuestra frase es muy abstracta es por un mundo más afortunado eso significa que queremos lo mejor para todos los seres que trabajan que consumen las plantas el agua el aire etcétera es muy abstracto pero por lo mismo también nos mantiene motivados porque siempre falta para llegar esa es la respuesta en relación a emprendedores un consejo para emprendedores sin género y emprendedoras mujeres lo mismo confiar sobre todo en que muchas veces las mujeres se dice que somos más idealistas románticas ok si eso es verdad respecto al género entonces toma ese idealismo ese romanticismo y realmente transfórmalo en una frase para tu empresa en un objetivo no creas que es muy romántico es como la 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 porque soy mujer no los emprendimientos los startups tenemos que tener visión si vienen de una mujer o de un hombre si vienen del romanticismo y del idealismo eso probablemente solamente va a ser alimento a esta visión y eso en relación sobre todo a las mujeres si es que dudan de que su visión sea tal vez muy romántica mejor todavía abstracta no importa pero te tiene que motivar muchísimas gracias María por esta tremenda conversación hace tiempo que había pensado en escribirte y que bueno que logramos hacerlo realidad muchas gracias a ti François por la plataforma que estás dando para motivar a muchas personas somos una economía muy importante esta economía más ágil que propone el emprendimiento no es un engranaje pesado como la industria muchas veces tiene cuando ya está instalada hace muchos años y eso es muy atractivo y es importante sobre todo en el caso nuestro cuando quieres crear oportunidades laborales en lugares remotos el emprendimiento da esa oportunidad que es un engranaje que es muy importante que es muy importante